En este espacio público, Fudaco desarrolló un programa de reforestación y puso en funcionamiento un sistema de aguas para que el parque mantenga con vida sus árboles. Lo trabajo que realizamos en este parque fue remozarlo, pero además de eso quisimos predicar con el ejemplo, como lo hemos hecho siempre, que fue forestarlo, porque si tú no lo forestas realmente no se ve como lo que debe ser un área verde, y así lo hicimos, pero además de eso también pusimos en funcionamiento un sistema de agua. En la inauguración de los trabajos realizados a favor del parque de los barracones, hubo actividades populares, culturales y recreativas que fueron disfrutadas por niños, niñas del sector. Le estamos dando la facilidad y la información a la familia de cómo poder obtener el título de propiedad de su vivienda, lo que significa que fue una actividad altamente provechosa para la familia y por qué no advertirle que no se me dejen engañar, aquí anda mucha gente detrás de tierra.